...despechoso de atropellar y matar a un niño de tres años en Encinitas, se declaró inocente de las acusaciones en su contra. Pero uno de los cargos que se le había impuesto, el de conducir bajo la influencia del alcohol, será eliminado. Ya Osca Machado nos informa. El vacío que inunda el hogar de la familia Ruiz no se puede llenar ni siquiera con ver las tiernas imágenes de Juan Andrés Ruiz, el niño de tres años de edad, que el viernes pasado murió arrollado sobre el boulevard Encinitas. Su hermanito se levanta, buscándolo, diciendo, ¿dónde está Andrés? Porque todavía apenas está empezando a hablar. Si él, que él es un niño, lo extraña, lo siente que no está. Cuánto más yo que soy su padre. Un sentimiento al que se suma la impotencia que aún siente la madre del menor, con solo recordar el momento en que Agustín García Morales causó el terrible accidente. Se quería ir, pero yo le pegaba en el vidrio que no se moviera porque mi hijo estaba abajo. Y él me decía que no, que no era cierto, que él se tenía que ir porque iba tarde. Esta tarde, Morales, de 33 años de edad, se presentó en la corte de vista y con la ayuda de un intérprete, se declaró no culpable de cuatro cargos, incluyendo homicidio vehicular involuntario, mentirle a un oficial del alguacil y a otro de inmigración, y conducir sin una licencia válida de California. Peter Lees, abogado defensor, explicó que el cargo de conducir bajo la influencia del alcohol del que se le acusó a su cliente a principios de semana fue eliminado hoy, ya que Morales solamente tenía un nivel de alcohol en la sangre de .029, muy por debajo del límite mínimo para ser considerado un delito. De hecho, el fiscal del caso agrega que esta tragedia fue el resultado de un acto de negligencia, pues basados en la evidencia, al bajar la loma de su apartamento, Morales no se paró para darle el paso a los peatones. De ser hallado culpable, Morales, quien ya fue deportado anteriormente, podría ser condenado a dos años y medio en prisión. Haría lo posible porque se pudiera en la cárcel, pero ya nada va a regresar a mi niño. Al sospechoso se le impuso una fianza de 75 mil dólares. Su próxima audiencia en corte es el 3 de diciembre. Ya Oscar Machado, Noticias Univisión San Diego.